Música Buenas, buenas. Se viene la final del siglo, mañana mismo, 2018. 2018, entre Boca y Río de la Libertadores y qué mejor que aprender una canción de cancha que sirve para las dos hinchadas. Va, para todas. Curiosamente todas las hinchadas que escuché la cantan en la misma tonalidad, en mi bemol. Parece que hay una reunión de hinchadas y deciden vamos a cantar esta canción en mi bemol. Y bueno, vamos a prenderla en el piano para tocarla y por qué no mañana hacer un meme musical con ella y mandársela a los amigos. Bien, entonces, la canción es la de Turf y vamos a arrancar, arranca en si bemol, mano derecha y vamos a hacer primera frase. Lo hago una vez más y hace si bemol, si, do, re, mi, 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 re, do, mi, do. Frase número 1 Frase número 2 Podemos hacerla desde el si bemol Si, do, re, 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 do, re Perdón, si, re, si Voy de vuelta con la segunda frase Si, do, re, 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 do, si Vuelve la frase número 1 La que empezaba Es casi igual, cambia un poquito la letra Pero instrumentalmente para nosotros es igual La siguiente repite Bien, ¿cómo quedaría entonces? Frase número 1 1. Frase 2. Repite. 1. Frase 3. Y ahora se viene. Frase número 3 que ya sería como un estribillo. 1. Frase 3. Sería 1. Frase 3. 1. Frase 3. Una vez más. Voy desde la primera del estribillo. 1. Frase 3. Otra vez. 1. Frase 3. Y ahora. 1. Frase 3. Otra vez. 1. Frase 3. Una más. 1. Frase 3. 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 Ese sería el estribillo. Vamos a pasar la mano izquierda. Primero te presento los acordes solos. Viene Mi bemol mayor. Mi sol. 1. Frase 3. Do menor. Mi bemol sol. Después viene sol menor. 1. Frase 3. Y si bemol. Esos serían los acordes planchados. Vamos a ver esto. 1. Frase 3. Bien. Buen momento para poner pausa y practicarlos. Y ahora vamos a unir. 1. Frase 3. Primera unión. 1. Frase 3. 1. Frase 3. Ahí cambio. En ese último Mi bemol cambio a Do. 1. Frase 3. En el Re voy. 1. Frase 3. Y repite. 1. Frase 3. Y repite. 1. Frase 3. Y repite. Eso es. Si, algunas cositas las ponemos un poquito más simple para que la mayor cantidad posible de gente pueda tocarla. Y si vos estás más avanzado, obviamente la vas a poder tunear, ¿no? La vas a poder personalizar. Bien. Ahora viene la segunda parte. 1. Frase 3. 2. Acordes de la segunda parte. 2. Do menor. 3. Mi bemol mayor. 3. Acorde número 3. Si bemol mayor. 4. Fa mayor. 4. Fa mayor. 4. La bemol. 4. La bemol. 5. Do mi bemol. Es un la bemol mayor. 5. Mi bemol mayor. 5. Sol si bemol. Y eliminamos con el si bemol. Si bemol. el resto. Y esto sería, ahí junto. Ahí. Ahí. Sí, ahí es el final. En el medio, después del mi bemol, ahí junto. El acorde y después el re solito. Recordar hacerlo muy lento por partes. Yo acá lo toqué todo de corrido, pero podés hacer un pedacito. Y practicar eso. Y después recién agregarle el otro. Siempre manos separadas primero y después unirlos. Obviamente, si vos ya tenés un poquito más de experiencia de estos acordes, los podés mover un poquito, arpejear, ¿no? Acá la fundamental, la quinta. B, C, B, C. Ahí estoy tocando del acorde, la fundamental, la quinta y la octava. También, por ejemplo, una variante, puede ser que en la melodía, apoyar con el acorde. Obviamente, esta melodía la pueden ir adaptando, haciéndola más compleja de acuerdo a cada nivel. Se puede arpejear, bueno, varios recursos. Pero la idea era dejar esto, aunque sea una melodía, ahí tienen como para practicar y para mañana, el sábado, después del partido, mandar ahí un video tocándolo en homenaje. Así que, bueno, nos estamos viendo. Si querés la partitura de esta, que muy pronto la voy a subir, podés suscribirte al canal y muy prontito subo un video con la partitura también, para aquellos que saben leer y también van a venir nuevos videos. Así que, gracias, nos vemos.